Job 38 Job 39 Job 39 Diecisiete se te han mostrado las puertas de la muerte Has visto las puertas del país de la sombra Dieciocho has calculado las anchuras de la tierra Cuenta, si es que sabes, todo esto Diecinueve por donde se va a la morada de la luz Y las tinieblas, donde tienen su sitio Veinte para que puedas llevarlas a su término Guiarlas por los senderos de su casa Veintiuno si lo sabes, es que ya habías nacido entonces Y bien largas la cuenta de tus días Veintidós has llegado a los depósitos de nieve Has visto las reservas de granizo Veintitrés que yo guardo para el tiempo de angustia Para el día de batalla y de combate Veinticuatro por qué camino se reparte la luz O se despliega el solano por la tierra Veinticinco quien abre un canal al aguacero A los hierros de los truenos un camino Veintiséis para llover sobre tierra sin hombre Sobre el desierto donde no hay un alma Veintisiete para abrevar a las soledades desoladas Y hacer brotar en la estepa hierba verde Veintiocho tiene padre la lluvia Quien engendra las gotas de rocío Veintinueve de que se nos sale el hielo Quien da a luz la escarcha del cielo Treinta cuando las aguas se aglutinan como piedra Y se congela la superficie del abismo Treinta y uno Puedes tú anudar los lazos de las playades O desatar las cuerdas de Orión Treinta y dos Haces salir la corona a su tiempo Conduces a la osa con sus crías Treinta y tres Conoces las leyes de los cielos Aplicas su fuero en la tierra Treinta y cuatro Levantas tu voz hasta las nubes La masa de las aguas Te obedece Treinta y cinco A tu orden Los relámpagos parten Diciéndote Aquí estamos Treinta y seis Quien puso en el ibis la sabiduría Quien dio al gallo inteligencia Treinta y siete Quien tiene pericia para contar las nubes Quien inclina los odres de los cielos Treinta y ocho Cuando se aglutina el polvo en una masa Y los terrones se pegan entre sí Treinta y nueve Cazas tu acaso la presa a la leona Calmas el hambre de los leoncillos Cuarenta Cuando en sus guaridas están acurrucados O en los matorrales al acecho Cuarenta y uno Quien prepara su provisión al cuervo Cuando sus crías gritan así a Dios Cuando se estiran faltos de comida Chorando de tristeza Saí No 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 No